Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy conoceremos a través de los esfuerzos de Haruki Murakami uno de los episodios más oscuros de la historia japonesa contemporánea, los ataques terroristas en el metro de Tokio de 1995. El 20 de marzo de 1995, la ciudad de Tokio vivió las horas más tensas de su historia desde la Segunda Guerra Mundial, ya que decenas de personas empezaron a desmayarse en cinco líneas de su sistema de metro, mientras otros cientos mostraban problemas para ver al salir de las estaciones. Este es el ataque terrorista más grande que ha vivido Japón, dejando más de una decena de muertos y cientos de heridos que hasta el día de hoy sufren las consecuencias tanto físicas como psicológicamente. Este hecho fue perpetrado por la secta religiosa Aoun Shinryukyo, la cual es una derivación del cristianismo y el budismo. Esta proclamaba que el mundo ya se iba a terminar, y utilizando a sus miembros con educación universitaria en ciencias como biología y química, decidieron realizar este ataque para mostrar el poder de su religión. Este hecho captó inmediatamente la atención de Haruki Murakami, y se daría la tarea de entrevistar a las personas que se vieron involucradas en el ataque ese fatídico día. En el primer libro, hablará con las personas que sufrieron ceguera temporal durante el ataque, al igual que los doctores que los atendieron, el abogado que está llevando el caso, y familiares de personas que sufrieron heridas permanentes o fallecieron. En el segundo se le dará derecho de réplica a miembros de la secta Aoun Shinryukyo, donde conoceremos a algunos desertores de esta religión, personas que realmente tenían fe en las palabras de su líder, y otros que esperan que algún día se pierda el estigma que está sobre ellos y la sociedad los deje profesar su fe en paz. El libro consta el 90% en las palabras de las personas entrevistadas, pero en cada una hay una introducción y también hay un epílogo y un prólogo, hecho por Haruki Murakami que vale muchísimo la pena leer. El pasado 6 de julio fue ejecutado junto a los miembros que realizaron los ataques en los trenes, el líder de Aoun Shinryukyo, Shoko Asahara, y para muchos esto significa que se ha cerrado este capítulo después de 23 años. Pero el gobierno japonés no tiene que olvidar que las secuelas de este ataque pueden ser de por vida. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo la editorial Tuskwesi, y si vives en la Ciudad de México lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la Biblioteca de Nuestros Amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios, ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú cuéntanos. También esperamos tus recomendaciones de libros, ya sean de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para tener más contenido de Asia, y dale click en la campanita para que no te pierdas nada de nosotros. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la cajita de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Hola, yo soy Pablo. Eso no lo vi venir. Los expertos. Gracias a los expertos de Haruki Murakami.